Y a las niñas buenas no se portan bien Si quiere algo dulce yo tengo la mía Conecita su bring La cari bonita está pidiendo ping Que viene restando yo a Pico Soutine Ella quiere sexo en San Valentín Cuando en el día me explotó con fotos Diciendo papito eso es tuyo Cuando se suena con un déjà vu donde yo la puyo Dice que yo para firma Calabrando un vatico y lo suyo Tantas ganas acumuladas Si piso tu puerto te lo destruyo Dile que conozco tus besos Es que tú eres mía Le respiro el secreto Dice que te agrado pa' que el tonto Te cura como mami Rico te lo meto Golpa del destino que permitió todo esto Lo que estamos guardando no se hizo un secreto Amiga que pa' qué te metiste con traqueto Te gustan los chacales, la locura del gueto Pero no vas como mami Ese culo para party Con mi cama alucinando te afectó la mami La parcera es mi jefa Y butas que son iluminati Tuviera la loca chocando el Ferrari Ellas se besan y se dicen mami En esa fila india le metió Bulgari Donde se esconde la sirenita La niña es la abuela, la niña bendita Se está fugando con la prendita Pecha la mamá que está haciendo cosita Está viniendo la tipa y no se me quita Mira que por qué yo te tengo loquita Se reconoce chupeta que hice en tu tetita Es que cuera tú estás más bonita Se está viniendo y le tiamba la piernita Martín al día me explotó con fotos Diciendo papito eso es tuyo Ando obsesionado con un déjà vu donde yo la puyo Dice que ella para firma Calabrando un vatico de los suyos No para no escapular Si piso tu puerto te lo destruyo Es con trío se le antoa Tiene catálogo de amigas pa' que coba Se pone en infamana la peli roja Señor güey por fa saquenla con roja Que está bien güey en el verídico Echamos polvos en estos destílicos Me pides tú si yo no pongo químico Te veo en cuatro y yo me vuelvo cínico Algo bélico Es que tú eres mi regalito de Dios Ay de Dios Porque tú no creo que ni he llegado Una, 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 una Quiere como adentro se le quedó el combate Mi amor se le chorreaba Fue algo más que pasión Es que tú tienes tu chacal Yo el demonio que te ento Dale así mole, dale así Ja, ja Que te ento Martiana el DJ me plopto con fotos Diciendo papito eso es tuyo Cuando se suena con un déjà vu donde yo la puyo Dice que ella para firma Calabrando un vatico de los suyos Tantas ganas acumuladas Si pisos tus puertos te los destruyó Muele music baby El de la piel Dime, dímelo barbe Pa' todas mis conejitas Baby J.M.C. Siempre firme Dime lo Bambi Dime lo Seatbox Yo Luigi Un Mordok Yo kaki x Mmmm Isailiz Yo Burra Tamo activo Sus programas de music baby A los favoritos de estos 1 y otro Ven guardi b rave Sam Y a las niñas buenas no se portan bien Gracias por ver el video